Enemigo en el contenedor de basura Enemigo en el contenedor de basura Enemigo en el contenedor de basura ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Ayuda a tu equipo en B! ¡Asegurando Charlie! ¡Certemos A! ¡O A B listo para... ¡Te necesitan en Alpha! ¡Ayuda a tu equipo en C! ¡Asegurando Charlie! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Tomen el tercero! ¡Perdemos A!